Hola, buenos días. ¿Usted vive aquí? Pues qué fachada más bonita, vaya entrada. Muy bonita, sí. ¿Nos enseñé un poquito? Un patio. Tengo a la niña dormida y no me puedo marchar. Yo tengo a mi niña tuca. Que tuviera aquí encerrado un hijo bastardo de un rey. Porque la tipología de casa es cerrada, con una verja, y las ventanas de arriba son como defensivas. Entonces podría ser otra de las versiones. Lucas, ¿esto fue un palacio? Sí, una casa también de la Inquisición. Tenéis ahí el letrero que pone arcipreste con miso. Y es de las fechadas la más antigua, 1593. Muy buenos días, caballero. Buenos días a ustedes. Me siento con usted. ¿Cómo está? Sentado. Ya le veo, ya. Pero tirándolo. Está bien, pero aburrido, claro. Sí. Mira qué panorama hay aquí. ¿Qué hay ahí? Para sacar está muy difícil. Asómate tú primero. Qué pinturas más bonitas. Y aquí en la alto ascensión encontramos una de las joyas del románico. Exacto. Qué maravilla. La más bonita de la provincia de Palencia. Y si no, ya vais a ver la historia que tiene. Chao. 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 ¡Gracias!